Vengo a comprar dos veces al año, a vender dos veces al año a ver si hablo en San Mario, pero cada domingo estoy comprando al gasto para mi hijo, para mis dos que vienen ahora y la verdad es que se ahorra un montón cuando estás parada o no tienes subvención, pues te ayuda un montón. Y queremos que sigas. ¿Cuándo quieras? Pues nada, mi caso es que soy madre de cuatro hijos, yo no trabajo, mi pareja no trabaja. Ahora mismo mis niños no pueden ir al colegio con material, ni libro, ni nada, están yendo con un folio, un lápiz, una goma y espero que por esa causa tampoco tengan que repetir años polar debido a que no están en condiciones de poder estudiar. Y yo lo que pido es eso, que si el alcalde puede cumplir y puede cumplir mis necesidades, pues yo no hago el rastro, pero si yo lo voy a tener que hacer... Estás vendiendo en el rastro. ¿Y es tu única entrada? Estoy cobrando la ayuda familiar, pero con seis personas en casa es imposible, entonces tengo que buscar otro recurso y un recurso que he encontrado ha sido el rastro. Vendo en el rastro, soy usuaria del rastro, compro en el rastro para mis niños, entonces si me quitan eso no podemos exigir, por eso yo digo, si me lo cumplen, me lo suplen por otro lado. Yo no voy al rastro, pero si no, me tendrán que dar una solución. ¿Eres vecina de Arona? Soy vecina de Arona y ya te digo, tengo cuatro niñas menores, cuatro menores, que están estudiando y no están en condiciones de una educación digna, que dicen que tienen que tener, pero no la tienen. ¿De qué edades? ¿Qué edades tienen los? Pues el más pequeñito tiene 11 meses, uno de 6 años, uno de 15 y uno de 16.